Pero vamos a ver, no puedo ser yo un superhéroe y tú hasta ahí arriba tienes que... Bueno, te he dicho. Sí. Que si querías tacón, yo no querías tacón. Vale, vale, pero yo lo que te digo es que como un superhéroe... Tú no puedes tener todo el protagonismo. Yo soy la chica. Tú eres la reina, tú eres la reina. ¿Cómo te voy a coger? No puedo coger. Pero bueno... ¡Hola! 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 Sí, estamos preparando nuestro nuevo show... Una noche de cine. Sí, que vamos a estrenar en Melilla. ¿Ya en Melilla? Sí, aquí ya dice... ¿Ya lo veis? El día 11, 11 de este mes. Sí, Melilla. Humor, 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 humor. Un chico. Un homenaje al cine, abuelísimo. Mucha risa, mucha risa. Pero no puedes estar tan arriba cuando yo soy un superhéroe. ¡Eso es humor! Sí, pero... ¡Basta, basta! ¡Deja de agravar! ¡Basta! 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 ¡Basta!